Por las calles de Mercedes, el Dani Díaz imponía en el criterium de apertura del 2008. Fue anticipo de su victoria en la General del Abragado 2009. Llegaba el turno de la contrarreloj y más allá de disfrutar de ese paso realmente casi perfecto de Michal Kiatkowski, el corredor del Ethics Quick-Step, campeón del mundo en pelotón, el polaco, que iba a realizar una muy buena crono en San Luis. O de Seba Tolosa, la gran incógnita era saber si Díaz, hasta aquí líder de la General, mejoraba su situación o perdía algunos segundos. Eduardo Sepúlveda, uno de los candidatos, pero como siempre se dice, cuando se entrena mucho para la montaña, se pierde un poco de resto en la contrarreloj. Igual Sepúlveda se metía entre los 10 mejores de la crono. A 42 segundos del que iba a ser ganador, el gringo Jacinti, muchos dolores en la cintura. Y ahora Leandro Messineo, candidato, este sí. Ahí venía el coqui Messineo. Siempre referente para el San Luis somos todos. A 32 segundos iba a quedar del líder, se iba a ubicar quinto de la etapa. Muy buena posición. Sobre todo por el nivel de los participantes. El líder de la Sub-23, el colombiano Contreras. Terminaba el decimoquinto. Y aquí veíamos al italiano Adriano Malori, campeón italiano en la especialidad individual. Referente mundial, totalmente en contrarreloj. El asiento bien arriba. Aquí venía Malori. Compañero de Quintana en el Movistar. 20-0-7 para los 17,4 kilómetros. La lucha por la general se iba a definir en estos instantes con la salida de Nairo Quintana. En la edición 2014 había tenido una buena contrarreloj. Para luego sí quedarse con la general. Daniel Díaz. Era el último en partir. Pero a quien todo el mundo quería seguir. Para saber sobre todo qué pasaba entre Quintana y Díaz. También estaba Torres. Deambulando por los 17 kilómetros. Otro que era importante para la lucha por la general. Sepúlveda ya se sabía. Había quedado a 42 del ganador Malori. Kertowski iba a ser el segundo. Hugo Oule del AG2R el tercero. Estos dos últimos sin buscarla general. Sino solamente una buena etapa. El chileno Oyarzún. A 40 quedaba del ganador. Octavo en la etapa. Y ya veníamos por los últimos kilómetros de Díaz y Nairo Quintana. Primero iba a terminar por supuesto el colombiano Nairo Quintana. A 44 de Malori. Perdía tiempo. Solamente dos segundos contra Sepúlveda. Se separaba un poquito de Torres que quedaba a 6. Y la llegada del Dani Díaz. A solo 42 del vencedor Malori. Pero sumando distancia a favor. Sobre Torres, sobre Quintana. Los principales perseguidores. Igualando con Sepúlveda un especialista. Y la sonrisa del Dani. En la crono lejos de perder tiempo. Mantenía y por ende aumentaba la distancia. Porque cada vez faltaba menos para la definición. El último de los tramos montañosos sería con final por primera vez en el filo de la Sierra de Comechingones. Es una etapa de escasos recorridos. Bueno, 117 kilómetros solamente. Compartida también en Córdoba, en Achiras. Al final en Merlo. En el filo de la Sierra de la Sierra de la Sierra de los Comechingones. Cuatro kilómetros. Un poquito más arriba de lo que era la llegada habitual. El Mirador del Sol. Con intentos desde el inicio. Porque... Sobre todo el Movistar. Y ahí lo vemos. A sus corredores. Quería poner en jaque la posición del Dani Díaz. Sin embargo, justamente el Dani salía muy atento desde el comienzo. El que va atrás de Díaz era Nairo Quintana. Ese pequeño grupo... ...que se separaba. Y Quintana. A los gritos. A los... Chiflando en la ruta decía... ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡No va! Está el Dani Díaz aquí metido entre nosotros. Esto no sirve para nada. Con esa tonada particular que tienen los colombianos. Entrada a Tierra Puntana. Se tranquilizaba un poco el accionar de los de adelante. Y lo tomaban con calma. El Dani Díaz y Nairo Quintana. Una partida con otros nombres. Entre ellos Danielson. El reconocido corredor del Cannondale Garmin. Equipos que se han fusionado. Cuando antes eran dos conjuntos de... La primera división. Del UCI World Tour. Arango que sumaba en las metas Sprint. Y atrás el pelotón mayoritario. Estiradito. Otra pasada especial. Esta vez el Merlo. También con Arango adelante. Esta vez sin argentinos en el grupo de punta. El duelo. Seguido palmo a palmo. Mecineo también a rueda del Dani Díaz. Interesado. Antes en la general de las metas Sprint. Que se iba escapando. Al Coqui. Pero si en su posición en la general individual. Lo estudió entre los mejores. Comenzaba la subida. Sucumbía a la escapada. Quedaban los del grupo Maya Líder. Ahí lo vemos al Dani Díaz. Refrescándose. Adelante de él. Clever da Silva. Puesto que Alex Diniz. Luego de su etapa en el amago. Había quedado afuera de la carrera. Premio de montaña. Ven el Mirador del Sol. A favor de Torres. Da Silva y Dani Díaz. Y así Torres también apuntándose. La general de la metamontaña. Que compartía hasta aquí con el Dani Díaz. Da Silva adelante. Díaz. Quintana. Cerquita seguramente. Eduardo Sepúlveda. Mecineo. El Dani Moreno. Josef Dombrowski. El Sub-23 Contreras. Igor Antón. Nombres de relieve internacional que le dieron. Brillo a este Tour. Pero que no pudieron. Con la potencia mostrada por el Dani Díaz. Acá estaba la gente de la G2R. Seguían girando y girando por el intento de llegar al pilo de la Sierra de los Comechingones. Primera ocasión. Con la ruta ya terminada hasta arriba. Y que la carrera iba a llegar tan alto. Solamente cuatro al frente. Entre ellos iba Torres. Guiaba. Dani Díaz. Quintana con la M verde. Y Clever da Silva. El de camiseta roja por ser escolta de Dani Díaz en la general de la montaña hasta aquí. La salida para Torres. Faltaba ya muy poquito. El Dani que prefiere quedarse con Quintana. Torres que iba a buscar la etapa. Pero muy poquita era la distancia con respecto a la meta en estos momentos. Dani Díaz sabiendo que la general estaba muy cerca. Defendía también el ataque de Nairo Quintana. Y es más, se iba por el tercer puesto. Todo al revés para los colombianos en lo alto. Quintana había buscado el tercero y no pudo quebrar a Díaz. Torres había buscado la carrera pero se la llevó Clever da Silva, el brasilero. Fue victoria para da Silva. Otra de las revelaciones del tour. Seguido por Torres. El Dani Díaz tercero. A muy poquita diferencia. Solamente a cuatro de Torres. Quintana. Dani Moreno. Eduardo Sepúlveda. El de Chubut. Corre para el Bretagne CC. Y entre los argentinos luego aparecía Leandro Messineo. En la general quedaba décimo quinto. Josué Moyano. Muy buena etapa. Muy buen final en lo alto. Dominio del Fumbi. Con el ganador del trabo. Y el que estaba a punto de festejar la general. Daniel Díaz. Y en este resumen de lo que fue la victoria del Dani. Nos vamos directamente al podio del domingo. Ya había ganado Cavendish. Los fuegos artificiales y los papelitos se repetían en los podios para el Dani Díaz. Que ahora sí era ganador de la general. A un minuto cinco de Torres. A uno treinta y cuatro de Quintana. A dos cero dos de Sepúlveda. El cuarto. A cinco veintiuno de Messineo. Y a siete cincuenta y cuatro del décimo quinto. Josué Moyano. Dani Díaz. Se llevaba a su segundo turno internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!